Lo que dejó el día jueves a marcha también, tu reflexión primero como vecino, como comerciante, el día jueves a marcha también, tu reflexión primero como vecino, como comerciante, en la adhesión también que surgió desde la Cámara o del área de tesorería, en este caso, de adherirse a esa marcha. Creo que no podíamos estar ausentes, una situación como esa nos afecta a toda la comunidad. Y bueno, nosotros como parte, sobre todo en la parte humana, sin ninguna duda deja mucha tela para cortar y hay que reflexionar de todo lo que dejó, ¿no? Una movilización donde estuvieron todos los distintos sectores y distintos actores de la comunidad. Sí, exactamente. Creo que tuvo muy buena convocatoria. Creo que todo San Antonio dijo presente, porque esta situación nos puede pasar a cualquiera, Carlito. Yo tengo un chico de esa edad también y que suele andar jugando en las distintas canchas de fútbol de salón y podría haber sido mi hijo también. José, diríamos que un 70% o un 60% de comerciantes se adhirieron a esa hora que peticionaste a través de un mensaje de texto hacia mi persona, después de una nota que llegó al noticiero. Sí, la verdad que mientras íbamos caminando vi que la adhesión del comercio de San Antonio fue importante. Hizo notar también su adhesión y, por supuesto, le agradezco a todos aquellos que nos han respondido a la iniciativa que hemos tomado desde la Cámara de Comercio. Ya te digo, sobre todo por un tema de humanidad y en apoyo a esta familia que, lamentablemente, a su hijo ya no lo recupera. Y creo que hay mucha gente que tiene que dar explicaciones de esta situación. Gracias. Gracias.